Bienvenidos a los resultados de Superastro del viernes 11 de septiembre del 2020. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta, puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es... 0 8 9 0 Signo Sagitario Astroluna Y el número ganador es... 3 9 6 5 Signo Leo ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores, a continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados. Generados con periodistas con parter musicista, todos resultados. Justo Π sä유롭e la campana y activar la campana. Make sure ¿Quieresinc found Claro que te dagebase mis coMaxinario,